Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a todos y a todas. Nueva edición de Unirío TV Noticias, como siempre, con toda la información acontecida en nuestro ámbito universitario. Y vamos a desarrollar la primera noticia del día de la fecha. Tiene que ver con una nueva edición de la tradicional jornada Fer y Cambio. Estaba prevista inicialmente para el pasado jueves. Por motivos climáticos se suspendió y se reprogramó para este jueves 18 de abril. Como siempre, Fabiana Giovannini, Secretaria de Extensión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, nos adelanta algunos pormenores y detalles de la próxima edición. Estará la primer Fer y Cambio del año y serán elegidos como lugar para iniciar las actividades de Fer y Cambio en nuestra universidad. Así que sí, estamos muy contentos. Ya hay mucha movida en el grupo. Están confirmando más de 20 y pico feriantes que van a participar. Bueno, inclusive también gente del vivero de nuestra facultad, que siempre tienen un stand. Bueno, hay distintos feriantes que ya han confirmado la participación. Si bien es una actividad que ya se hace habitualmente, recuérdenos qué características tiene, qué productos podemos observar. Bueno, Fer y Cambio tiene como su origen lo que tiene que ver con parte de lo que es la agricultura familiar, la producción, elaboración y puesta, digamos, para los consumidores de distintos productos. Muchos de ellos tienen que ver con alimentos, productos, bueno, verduras frescas, en algunos casos dulces, bueno, elaboraciones por ahí de lo que tiene que ver con confituras, con artesanías que producen artesanos y artesanas de nuestra región y localidades vecinas. También hay algunas cuestiones cosméticas, bueno, distintos productos en general provenientes, como decimos, de la agricultura familiar. Bueno, un sector de todo lo que es la ruralidad muy importante y que, bueno, creemos que también es importante reafirmar que se visibilice la importancia de lo que aporta este sector en lo que es el consumo, poner alimentos de buena calidad, producidos de forma saludable y directamente con los consumidores, ¿no? Entonces hay un trabajo de organización también detrás de Fer y Cambio, esto viene de hace muchos años, parte de eso también participa, por supuesto, INTA, en lo que es la organización de Fer y Cambio, bueno, parte del gobierno de la ciudad de Río Cuarto, digamos, hay una parte que tiene que ver con la producción, elaboración y puesta para los consumidores y hay otra parte muy importante que tiene que ver con la organización, ¿no? Entonces hay un grupo de feriantes que ellos van definiendo tanto las fechas, los lugares, cómo lo van a hacer, también han tenido apoyo en algunos momentos de algunos proyectos a nivel nacional que le han permitido equiparse con lo que tiene que ver desde los gazebos hasta algunas cuestiones que le permiten elaborar sus productos, digamos, es una economía muy importante en los lugares, no solo para la persona que por ahí trabaja y vive de eso, sino también para quienes podemos acceder a esos productos que son, como dijimos, sanos, de buena calidad. Así que, bueno, es una iniciativa que viene con muchos años y que creo que es muy importante que desde las instituciones apoyemos, fortalezcamos y visibilicemos la importancia de esas organizaciones. Así que invitamos a todos, a todas que pueden estar por aquí que se acerquen y que, bueno, conozcan quienes no conocen y quienes ya conocen que se vengan con algún dinerillo para poder acceder a estos productos que son muy convenientes. Hecha ya entonces la invitación para este próximo jueves, damos vuelta a la página, vamos a otra noticia. Cambiamos, en días anteriores habíamos notificado acerca de la presentación de un libro sobre decisiones estratégicas en el medio urbano y rural. Vamos a dialogar en esta instancia y a propósito justamente de esa presentación que se desarrolló en el aula magnado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria con Ariel Moreira, quien es intendente del municipio de Ucacha. Lo escuchamos. Mirá, hemos tenido reuniones en diferentes oportunidades, en diferentes localidades y creo que cada uno en nuestra localidad, por separado, lleva adelante un desarrollo que debe ser coordinado de alguna manera. Tiene que encontrar un programa, un plan director, porque si no en algún punto terminamos siendo ineficientes, si se quiere, porque, a ver, para darte un ejemplo, cuando empezás a trabajar en el desarrollo de una localidad, en una población, por ahí no es tan sencillo direccionar hacia dónde va a crecer, por ejemplo, la localidad, sobre qué espacios se van a cubrir, pero es una decisión de peso porque en el futuro ahí uno tiene que llevar los servicios, uno tiene que caer con todos los servicios para respetar y acudir ante la demanda de esa zona, de esa población. Eso es un punto clave para nosotros y en este sentido hemos trabajado y hemos hecho un taller en nuestra localidad, hemos repetido y hemos hecho un aporte cuando se hizo también en la localidad de Los Cisnes y hoy venimos acá a escuchar el trabajo final. Creo que tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de ser partícipe de una colaboración, de un trabajo y dar nuestra experiencia, nuestro humilde enfoque en base a los años que venimos llevando adelante de gestión, de cuáles son las posibles problemáticas que surgen en el momento de la planificación y creo que hicimos nuestro aporte, ahora seguramente lo vamos a ver expresado en el libro y que seguramente ese aporte servirá para que aquel que en el futuro quiera tener una planificación en el caso urbana o del periurbano pueda tener un documento a donde poder respaldarse. Señor Intendente, este tipo de material, ¿cómo impacta en la población, digamos, en esta estructura a la hora de planificar lo urbano y lo rural en su localidad? Impacta positivamente, es muy importante. Nosotros hemos tenido en el desarrollo de un programa, a ver, de un ordenamiento estratégico en nuestra localidad, nos hemos servido y hemos tomado un montón de ejemplos. Y uno de los ejemplos más importantes, por eso lo hicimos coincidir también con esta jornada, estos talleres en nuestra localidad, fue este, ¿no? Para que justamente eso, poder instruir a nuestros concejales y que de alguna manera se vincularan directamente con el privado, el cual es el poseedor de las tierras, para caer en la cuenta hacia dónde, como digo, iba a ir el desarrollo de la comunidad. Nosotros, por ejemplo, estamos lindero a una ruta. Obviamente que si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a los terrenos que están hacia el este de la comunidad, no nos vamos a ir para el sur porque generaríamos todo un problema de impacto ambiental y en la estructura geográfica de nuestra localidad y en la seguridad por la cercanía con la ruta y cruzar la ruta constantemente. Un aspecto que te doy que es bastante simple. Y otro aspecto es que nosotros ya tenemos implantado un desarrollo industrial en una determinada zona. Bueno, desde esa zona, desde ese desarrollo industrial, potenciar ese desarrollo industrial y que el crecimiento de las viviendas, por así decirlo, sea en otro lugar. Bueno, pero todo eso lo fuimos diagramando, lo fuimos ejemplificando con estas situaciones y bueno, el taller nos sirvió para aclarar porque aparte hay que ser muy eficiente en este momento con los recursos económicos. Y por ahí una mala decisión significa hacer una inversión en un lugar determinado que después no rinda o no tenga los frutos que uno pretende o quiera y que puede, si uno toma esta información, utilizarlo en el buen sentido para otra cosa en otro lugar y que realmente tenga los réditos que nosotros buscamos. Turno ahora de hablar de lo que es el Consejo Social de nuestra Casa de Estudios. Vamos a hablar, nuestros compañeros de trabajo lo hicieron en el transcurso de esta mañana con Antonia Ojero, quien se desempeña como su coordinadora. El tema es una convocatoria a estudiantes para la realización de un nuevo relevamiento institucional. Vemos la nota. Esta encuesta, o sea, se está convocando a estudiantes de diferentes facultades y carreras que quieran participar. Se trata de una encuesta donde en conjunto, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Río Cuarto, los consejos barriales y el Consejo Económico y Social de la ciudad, estamos tratando de hacer un sondeo acerca de ciertas demandas de la sociedad y de sectores más vulnerables. Si bien sabemos, la Municipalidad tiene algunos indicios de por dónde vienen las demandas, es un poco afianzar algunas de ellas en particular y ver cómo la Universidad, a través de lo que puede ser el CUFID o el Consejo Social de la Universidad, cómo podemos atender esas demandas. Bueno, la iniciativa está dada en distintas áreas, o sea, hay actividades que se están planteando para distintas áreas, como puede ser arte, alimentación, cuestiones sociales, educativas. Bueno, en distintas áreas, digamos. Entonces, a partir de esta encuesta que van a realizar, ¿definirían las acciones? Claro, concretamente sí, porque justamente queremos reforzar a ver cuáles son los sectores, los sectores porque se van a trabajar distintos sectores de la ciudad y son todas realidades diferentes. La idea de trabajar justamente con el Consejo Barrial es poder llegar a esos sectores a través de las organizaciones con las que la sociedad trabaja. En cuanto a plazos, está programado para hacerse durante el mes de abril y a quién va a estar dirigida, eso, bueno, todavía no tengo nombres concretos, pero sí se trata de representantes de esas organizaciones, iglesias, merenderos, dispensarios, escuelas, que la municipalidad, que los consejos barriales nos vayan indicando, ¿no es cierto? Justamente esta semana, el 23, se hace el plenario de los consejos barriales donde van a estar todas las instituciones involucradas, bueno, allí también vamos a estar presentes, ¿no es cierto?, las autoridades del rectorado y de la Secretaría de Extensión y el Consejo Social participando de ese plenario de los consejos barriales. Y entonces están realizando la convocatoria para los estudiantes que puedan realizar la encuesta. Correcto, sí, sí, que pueden ser de distintas facultades, de distintas carreras, bueno, ya están las publicidades largadas como para que se anoten. Les proponemos ahora una breve pausa institucional, ya retornamos con más información desde UNI Río Televisión. Desde el corazón de nuestros saberes, la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Nuestra apuesta es por una comunicación en red diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente. No. 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 Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Unirío TV, Televisión Universitaria Retornamos con más noticias del campus, lo hacemos ahora lo propio desde el ámbito de lo que es la Secretaría de Extensión y también los representantes del área de vinculación tecnológica. Vamos a decir que están abiertas las inscripciones para una nueva edición del trayecto en desarrollo emprendedor. Dialogamos con Fabiana Deramo, quien es la Secretaria de Extensión de nuestra Casa de Estudios y también con Marco Targueta, representante del área de vinculación tecnológica. Sí, nuevamente estamos en esta etapa de lanzamiento del trayecto de cultura emprendedora, en esta diversidad que tiene la Secretaría de Extensión y que como objetivo desde la gestión estamos enfocados, digamos, a contribuir a todo lo que sea el desarrollo socioeconómico de la ciudad y la región, posicionar a la universidad desde esa perspectiva. Es que nos parece sumamente importante y un factor sumamente preponderante en este sentido, que es el emprendedorismo. Así que hoy en día me parece que las universidades públicas tienen que ser el ámbito en donde se pueda desarrollar esta cultura emprendedora, darle las herramientas a toda la comunidad universitaria y también hacia la región y la ciudad, a nuestros docentes, nuestros estudiantes, investigadores, a que incursionen en esto que nos parece sumamente importante y de mucha prevalencia, digamos, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo productivo, económico y social de una ciudad y de una región. Y es una propuesta de formación que ya tiene su camino realizado y que ha tenido otras experiencias muy buenas también como un resultado. Sí, sí, totalmente. Este trayecto y en realidad nosotros como Secretaría de Extensión participamos en lo que es el Centro de Cultura Emprendedora que viene con una iniciativa que inició en el año 2016 y en ese ámbito es donde se lleva adelante el trayecto de desarrollo emprendedor. Así que ya han pasado varias cortes, siempre con mucho éxito, digamos, en la cantidad de participantes y que tantos estudiantes y graduados de la universidad como externos que han tomado el trayecto y que se han formado, se han capacitado y algunos de ellos también hoy en día están llevando adelante sus propios emprendimientos. Bueno, con muy buenas expectativas. La verdad que a partir de poquitos días que hemos puesto en difusión las inscripciones ya tenemos un muy buen número de inscriptos. Es la sexta corte del trayecto de formación en desarrollo emprendedor. En este caso con el módulo 1, que son enfoques y dimensiones del emprendimiento. Allí lo que se atiende es un módulo inicial donde vemos al emprendimiento de un modo integral, donde no necesariamente se ven únicamente alternativas con finalidades de lucro, sino muchas veces donde el impacto económico es el medio para un propósito superior. Entonces allí vemos el emprendimiento, también el intraemprendimiento, o sea, vernos a nosotros mismos como emprendedores en organizaciones, en empresas. Y desde ese punto de partida, desde ese concepto muy amplio de emprendimiento, luego vamos a ir desarrollando los siguientes módulos del trayecto. ¿Cuándo estaría iniciando el dictado y hasta cuándo tiene tiempo la gente para sumarse? Bueno, se pueden sumar hasta que empiece, digamos, hasta el día previo que empiece, empiece el 30 de este mes. Las clases, como habitualmente se hacen, son días martes y viernes, de 17 a 20 horas, con modalidad virtual. Y en algunas ocasiones también hemos hecho una clase híbrida. Pero lo importante es que todas las personas pueden acceder a la formación de manera virtual y eso nos ha dado una cobertura muy importante. Ya tenemos alrededor de 4.000 inscripciones en las distintas cohortes, en los distintos módulos que conforman el trayecto. Y la importancia de que puedan participar personas de distintas disciplinas, de distintas carreras. Así es. Incluso tenemos una presencia muy fuerte de graduados, que en algunos casos llega al 40%. Entonces realmente el trayecto atiende una demanda de desarrollar competencias para emprender. Ese es el propósito. Independientemente del área del conocimiento que provenga el estudiante o el graduado. Entonces realmente tiene una valoración muy alta en la comunidad universitaria este trayecto. Reforzar entonces la invitación para que la gente se sume y participe de esta formación. Exactamente. Por eso queremos enfatizar, digamos, en la importancia que tiene hoy en día esta formación en emprendedorismo, tanto en nuestros estudiantes, en distintas disciplinas. Esto no es para una carrera y para otra no, sino que esto es transversal a todas las carreras que se dictan en la universidad. Para nuestros graduados, independientemente de su profesión. Y también para todo el público en general que quiera formarse. Y bueno, creo que es un desafío sumamente importante, digamos, el emprender. Así que los invitamos a que se sumen, se inscriban y participen en esto que hoy en día estamos lanzando, digamos, el primer módulo de este trayecto. Y el ámbito estudiantil también está en la agenda de Unirío TV Noticias y en la agenda académica, obviamente, de nuestra universidad. Hablamos a propósito con María Grumeli, quien se desempeña como subsecretaria de Asuntos Estudiantiles, a raíz de que en Ciencias Exactas se va a organizar un taller sobre inclusión de la virtualidad en la enseñanza, tanto de pregrado como de posgrado. Es un taller que está pensado como formación docente, capacitación docente, para incorporar herramientas o estrategias de virtualidad en las asignaturas de grado y pregrado de la facultad de Exactas. ¿Cómo surge la posibilidad y el interés de reforzar este tipo de conocimiento? Esta idea surge a partir de la resolución 355 del Consejo Superior, que es para tratar de implementar estrategias de virtualidad en nuestra universidad, a partir de las horas sincrónicas presenciales. ¿Cómo se va a estructurar? ¿Quiénes pueden participar? El taller está orientado a docentes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, a becarios o graduados de nuestra facultad que estén interesados, y a ayudantes de segunda que también puedan estar interesados en hacerlo. ¿Se va a desarrollar en un solo encuentro? Es, en principio, un solo encuentro de dos horas de duración, es una charla-taller como un primer acercamiento a estas instancias de capacitación docente. ¿Quiénes van a estar a cargo del dictado del taller? A cargo del dictado está la doctora Analia Chiecher, que, bueno, forma parte de nuestra universidad, y solamente ella en esta oportunidad va a estar como docente responsable del taller. ¿Están pensando en realizar instancias similares sobre este mismo tema? Sí, la idea es seguir, continuar con todo lo que son talleres de formación continua para la capacitación docente. ¿Qué importancia tiene, por último, profesora, reforzar conceptos de virtualidad en la enseñanza, utilizar estas nuevas herramientas que están disponibles? Y creemos que es muy importante porque ha cambiado mucho a partir de la pandemia y la situación que tuvimos que vivir de esta virtualización de emergencia de la educación, también aprovechar esas herramientas que pudimos empezar a incorporarlas, y ha cambiado mucho también la condición de nuestros estudiantes, de muchos estudiantes que trabajan y que pueden beneficiarse a partir de la incorporación de estas estrategias virtuales en la universidad. ¿Aún están abiertas las inscripciones para participar? Sí, las inscripciones están abiertas hasta el mismo viernes. El taller se va a dictar de manera presencial únicamente en la sala de seminarios del Departamento de Microbiología. Vamos ya finalizando la presente edición informativa del día de la fecha. Las tarifas de luz, las tarifas de gas también son un dolor de cabeza, no solo para los habitantes de nuestra comunidad universitaria, sino para la ciudadanía en general. Es por ello que desde la Universidad Nacional de Río Cuarto se está implementando una campaña para reducir el consumo de energía eléctrica. Nos habla Ezequiel Tardivo, secretario de Coordinación Técnica y Servicios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, hemos iniciado este mes algunas reuniones con EPEC para ver las cuestiones de consumo. Y a través de EPEC tuvimos un contacto para hacer unos talleres que apuntan a la eficiencia energética. En esta semana vamos a hacer la primera reunión virtual y después organizar estos talleres. A lo que apuntan es a ver el comportamiento que tiene la universidad en cuanto al consumo energético y ver qué actividades poder realizar para reducir el consumo. ¿Estos talleres serían informativos para toda la comunidad? No, son talleres que la misma gente que viene a darlos nos selecciona de qué sectores son la gente que debería asistir a los talleres, entre unas 20 y 30 personas, para que esas personas después sean multiplicadores de las conductas a llevar adelante para poder producir el ahorro energético. ¿Estas capacitaciones se podrían estar realizando ya en las próximas semanas? Pensamos para este mes poder hacer el primer taller y cuando nos digan hacer el segundo y tercer taller. Además de la posibilidad de realizar estos talleres, ¿de qué otra manera están trabajando el tema del consumo? Bueno, sabemos que las últimas facturas han sido realmente elevadas y preocupa el tema. Sí, sí, es algo que nos preocupa, nos preocupa a todos y lo primero que hicimos este año, apenas empezamos, fue hacer una inversión en tubos LED y cambiar los tubos LED del comedor, que son aproximadamente unos 200 tubos. También hicimos lo mismo en el anexo y actualmente hemos comprado los tubos para cambiarlos en el centro de salud, que eran lugares donde la luz estaba incendida todo el tiempo por la característica de la construcción de esos edificios. Entonces, bueno, empezamos por esos sectores. También identificamos puntos donde durante la noche quedaban prendidas las luces en algunos halls y, bueno, ahí también hemos pedido la intervención para que se mantengan apagados durante la noche cuando no hay gente que lo necesite. ¿También se han habilitado paneles solares? Sí, el año pasado había instalado 40 paneles solares arriba del techo de agronomía y veterinaria. Ahí se hizo una inversión en un equipamiento que era necesario para ponerlo en funcionamiento y ya desde el año pasado están funcionando. También en el IPSEP ha instalado unos 20 paneles solares, de los cuales había 10 que no estaban funcionando y hemos podido comprar algunos materiales que necesitaban para ponerlos en funcionamiento también. Y tenemos pensado poner unos 40 más que están en almacenes ahora actualmente, para los cuales también estamos buscando el financiamiento para comprar el equipamiento que es necesario para ponerlos en marcha y la infraestructura para colocarlos, digamos. Por último, secretario, pasando a otro tema, ¿están avanzando en el proyecto de señalética en el campus? Sí, en el proyecto de señalética, bueno, como habrán visto, se terminó la vereda con las baldosas podotáctiles que unen el pabellón 4 y 5 y se están colocando la cartelería que estaba gastada, ya se han puesto las estructuras de chapas nuevas y estamos ahora esperando que en estos días la empresa que hizo los ploteos venga y coloque los ploteos de cada una de las señaléticas. Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana. Tengan todos y todas una excelente jornada.